Estamos de regreso, televidentes amigos, con nuestra primera invitada en esta tarde. Siempre un gusto contar con la presencia en los estudios de Unción Televisión y de este noticiero de la vicealcaldesa y presidenta también del Comité Permanente de Festejos del municipio de Cuenca, Ruth Caldas. Un gusto que esté con nosotros, Rosita. Bienvenida. Antes de empezar la entrevista, yo tengo aquí ya la agenda de lo que serán los eventos de las fiestas de Cuenca durante todo este mes de abril y yo me permito, un gusto tenerla acá con nosotros. Primero invitarla a ver un reportaje que tenemos de lo que fue la rueda de prensa esta mañana conjuntamente con las autoridades de la ciudad para ver justamente qué está previsto en estos eventos durante las fiestas de la ciudad. Vamos a ver entonces. En el que presentamos a ustedes la agenda de eventos Cuenca vive... El alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, y la concejal Ruth Caldas, presidenta del Comité Permanente de Festejos, realizaron la presentación de la agenda de festividades por la Fundación de la Ciudad, denominada Vive, Leyenda, Arte y Talento. Quiero 460 años de fundación de la ciudad a festejarle a nuestra querida ciudad de Cuenca. Como representante de esta ciudad quiero expresarles la bienvenida a todos estos actos y quiero hacer el lanzamiento de esta agenda. La agenda cuenta con un diseño que resalta la cultura y las tradiciones de nuestra ciudad con diferentes fotografías. Es la opción que les presentamos este año, rodeada de colorido y por supuesto de esos temas tan propios de Cuenca, de esos bordados, de esos colores tan vistosos que se hacen presentes también en distintas fotografías presentadas por diseñadores cuencanos que en cada creación le ponen el alma y el corazón. El documento cuenta con cada uno de los programas que se desarrollarán en la ciudad, los mismos que serán culturales, artísticos, musicales, entre otros, el cual busca el empoderamiento de los espacios públicos. Queremos invitarles para que compartan desde hoy mismo más de 250 actividades que se encuentran incluidas en esta agenda, cuyo mayor espacio para compartir entre familias está determinado entre el día viernes 7 al día miércoles 12 de abril, fecha en la que invitaremos a extranjeros, a nacionales para que hagan turismo y por supuesto dinamicen también la economía de Cuenca. Para el viernes 7 de abril está previsto que se desarrolle la gala del bolero y del pasillo en el sector del barranco, mientras para el 8 de abril se llevará a cabo el concierto internacional. Con presencia de talento cuencano como Martú, Pacho Marchand, talento nacional como Danilo Rosero y la presentación del artista internacional, Janet de España como le conocemos, que nos acompañará con esos éxitos de balada y el romanticismo propio de los cuencanos. Para el 12 de abril se desarrollará la sesión solemne en donde el municipio realizará la entrega de reconocimientos a personajes distinguidos por su entrega al desarrollo de la ciudad. María José Ortega, Unción Televisión. Se vive desde ya la fiesta, yo tengo ya en mis manos también esta agenda con centenares de eventos que tenemos para las fiestas. Juan Garruchita, aquí mejor que usted, de primera mano, pues indicarnos cuáles son los eventos más destacados para las fiestas que se acercan. Gracias, mi estimada Karina, a través de la Señal de Unción Televisión, un saludo fraterno para las familias cuencanas y claro, invitarles desde hoy para que compartan lo que será este aniversario 460 de Fundación de la Ciudad, bajo el eslogan que tiene tres palabras que resumen mucho lo que somos los cuencanos y cuencanas, leyenda, arte y talento. Mucho talento, ¿no? Y a propósito de la agenda, ustedes encontrarán un colorido, bordados, creaciones inclusive de diseñadores cuencanos que nos han pedido estar inmersos en esta agenda y que realmente lo hemos hecho con mucho cariño. Así es que les invitamos, hay actividades desde hoy hasta el 30 de abril y sin duda las más fuertes se concentran desde este fin de semana, viernes 7 de abril en el Barranco. Les queremos invitar para que compartan con nosotros de lo que será la gala del pasillo y el bolero. Esto con la incorporación inclusive de adultos mayores que desde el coro de la Universidad de Adultos Mayores abrirán el evento. Luego la posibilidad de compartir con Danza Juvenil, esto a cargo de la Federación de Establecimientos Educativos Católicos del Cantón. Luego talento local con Fabián Sarmiento. Estará también el dúo Renacimiento con música en vivo, por supuesto. Y cerraremos esta gala con la participación especial de Doña Consuelo Vargas, una argentina que hace varios años se decidió por radicar en el Ecuador y se ha declarado enamorada de este país. Así es que ella nos va a acompañar en esta gala también con temas que han sido ya parte de su trayectoria musical. El día sábado 8 de abril es la oportunidad para que compartamos de dos eventos importantes. El Festival de Música Latinoamericana que será en el parque o en la plazoleta del portal regional de artesanías ubicado en la Huayna Capac y Bolívar para que ustedes se ubiquen diagonal al antiguo seguro. Allí vamos a tener la participación de algunos grupos de música latinoamericana, tanto de Cuenca como del país. Y paralelo al desarrollo de este evento para otro público, para otros gustos, tenemos la realización del concierto internacional que se realizará en el Parque de la Madre, sábado 8 de abril, desde las 20 horas. Ahí vamos a tener talento local, tal como lo reseñaron en la nota, con Martú, que va a ir con música en vivo. Luego también la participación especial de Pacho Marchand, que está con temas nuevitos, muy lindos realmente. Que cumplió recién su aniversario. Y además está de aniversario musical y va también con banda en vivo. Luego tendremos la presencia especial de Danilo Rosero, artista ecuatoriano de excelente calidad, que viene también con su grupo musical en vivo. Y para cerrar, realmente un artista internacional de todos los tiempos. ¿Esto va a estar en dónde, en qué parte? En el Parque Calderón, donde solemos hacerlo, digamos, un momento más para los jóvenes, aunque este año lo fusionamos con música romántica, con balada, con pop, dedicada también quizás a los que ya no estamos tan jovencitos. Y esto estará a cargo de un artista de origen británico, Pera Carrera se realizó sobre todo en España. Hablamos de Jeanette de España, que estará con temas como Soy Rebelde, por ejemplo, como un corazón de poeta, para señalar algunos de los temas que forman parte de esta trayectoria Esto va a ser para el día, porque hay muchos aficionados de esa artista que ha dejado su huella, ¿no? Así es, y está con la voz intacta. Acabamos de ver unos videos y realmente su voz no ha cambiado, ¿no? ¿Y esta presentación va a ser a qué hora? Desde las 20 horas, no se olviden, en el Parque de la Madre, sábado 8 de abril. El 9 de abril vamos a tener un momento para la familia cuencana, sobre todo para aquellas familias que tienen pequeños aún en el hogar. Esto será el Festival de la Magia y el Humor. Esto se realizará el domingo 9, desde las 14 horas, en un espacio verde muy lindo, recientemente readecuado y entregado por la municipalidad a través del EMAC a la ciudadanía, que está en la ciudad de la Kennedy, en el margen del río Machangre. Es un parque muy lindo para que podamos compartir ahí con talento local y nacional de magia, pero también de humor. Ahora, en realidad hay muchos eventos para todos los gustos, para todos los sectores. La pregunta es, en realidad el 12 de abril no va a haber un feriado, la ciudadanía tiene que disfrutarlo desde este día viernes, todos los eventos que tenemos aquí en la agenda. ¿Esto de alguna manera, en realidad, va a disminuir en algo lo que ustedes tenían pensado con las fiestas de Cuenca, el ingreso de turistas nacionales y extranjeros? Hemos tratado de empatar la actividad artística, a propósito de las fiestas, con una actividad también religiosa, litúrgica, que de todos modos nutre al turismo local y nacional, por supuesto, como lo es la Semana Mayor. Miércoles 12 de abril va a ser miércoles santo, así es que hasta ese día tenemos actividades, digamos, artísticas, y el día jueves hay actividades ya más de tipo litúrgicas, y el día viernes 14 de abril tendremos una actividad que mezcla lo litúrgico, pero también con lo cultural y lo turístico. Hablamos de la realización por cuarta ocasión del Viacrucis Nocturno, que va a ser en el Centro Histórico de Cuenca, desde la Catedral Metropolitana. Con el recorrido. Recorremos por la Sucre, llegamos a la Huayna Capa y subimos nuevamente al Centro Histórico desde la Bolívar. Así es que esto va a tener un acompañamiento de una iluminación en tono púrpura para el Centro Histórico de Cuenca, muy bonito. Por el tema también de Semana Santa. Además, para que podamos compartir en familia. Qué bueno, Ruchita, en realidad el tiempo siempre es cortito en televisión, nos encanta tenerla aquí. Bueno, vamos a invitarla más para ir hablando de todos los eventos que usted puede disfrutar. Sabemos que solo 25 mil agendas ya hoy, que fue el lanzamiento de la rueda de prensa, pues se repartieron mínimo 5 mil. Sabemos que ya un 25% de las personas están agotadas. ¿Cuáles son las agendas en el caso de que necesitemos? Pues vamos a hacerlo a través de las ventanillas de la municipalidad, en los puntos de recaudación de etapa y a través del personal de guardia ciudadana. Si por cualquier razón los ciudadanos no han accedido a un ejemplar físico, considerando que son 25 mil, que son pocos para la población que tenemos en Cuenca, pueden hacerlo a través de www.cuenca.gov.es. Desde esta tarde va a estar cargado el archivo digital para que ustedes puedan desplegarlo en el celular y con aquello acompañarnos a todas las actividades. De manera muy breve, el lunes 10 de abril, no nos podemos saltar, invitarles a el desfile nocturno Vive la Cuenca Anidad. Esto será a lo largo de la avenida López. Así es que invitarles para que también vayan a EFABILA y por supuesto compartan con nosotros. Que sin duda van a tener el apoyo de la ciudadanía. El 12 de abril también la sesión solemne en la que estaremos transmitiendo por la señal de Unción Televisión. Brevemente, buena pausa, regresamos con más de Cuenca en directo. Gracias. Gracias.